En las calles de los Libres y Calzada de la República, a una cuadra de paseo cuarenteciano, se suscitó esta mañana una explosión de una pipa de gas de la empresa Zonigas, cargada con 5 mil litros de combustible que, tal parece, no ocasionó víctimas. Decenas de habitantes de casas y oficinas ubicadas cerca del lugar del siniestro. Martín Beragil, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, dio a conocer que los hechos se registraron al filo de las 9.10 de la mañana, cuando personal de la empresa gasera descargaba combustible en una pastelería. Hoy hay un héroe anónimo, y fue este hombre, policía auxiliar, el que contuvo la tragedia que pudo darse en estas calles. Que durante dos horas y media, los bomberos trataron de amortiguar. Situación que ayudó a que autoridades de escuelas de jardines de niños, oficinas, bancos y negocios, así como la clínica del Issste, cercano al barrio de Jalatlaco, procedieran a la evacuación de los edificios durante las dos horas y media que duró esta emergencia. Hasta que el fuego quedó, finalmente, consola, como siempre juzga usted, las imágenes. No tenemos reporte de heridos, vamos a esperar a que se controle el fuego y ya se hará el recuento de los daños. ¿Cómo es que fue el problema? No lo sé, no lo sé. Bueno, fue un accidente en donde se truena una manguera de la pipa que estaba subiendo el gas aquí en ese negocio, y eso hace que haya un incendio, una detonación, la detonación no fue de la pipa, quiero decirlo, una detonación en donde se enciende el gas que se había escapado, y bueno, hay pérdidas materiales importantes, pero afortunadamente no tenemos pérdidas de vidas humanas. ¿Lesionados? No tenemos lesionados, hubo un aviso oportuno de policía auxiliar que estaba asignado a este negocio, y eso hace que puedan desalojar a tiempo el espacio y no tengamos ahorita afortunadamente pérdidas de vidas humanas ni lesionados. Oiga, es decir, que transcurrió un tiempo desde que comenzó la fuga de gas hasta que salió gas. Sí, hasta que prendió, sí, no pudieron controlar la fuga, y el tiempo de la fuga a que se da el flamazo que incendia, eso hace que pueda salir. Son los reportes que tenemos, quiero aclararlo también, son los reportes iniciales, vamos a hacer todavía el gobernador instruido al procurador que haya un peritaje preciso, exacto, de esta situación. Son los primeros informes que tenemos de este hecho, y bueno, vamos a hacer un peritaje para poder deslindar responsabilidades, para poder revisar qué sucedió, y en este momento lo que más nos interesa es que no haya lesionados ni pérdidas de vidas humanas para poder salvar este momento y posteriormente ir a revisar los otros pasos, insisto, que sería el peritaje. ¿Evacuaron la zona aledaña? Bueno, se han evacuado una zona, una parte muy importante, incluso la escuela que está aquí cerca, por el llano, como se sabe, se ha también evacuado, los niños que están en el Monsati van a suspender labores, y estamos cuidando toda la zona para que no haya ninguna situación. Bueno, eso lo va a determinar el peritaje, me parece que sin duda hay situaciones que sucedieron, por eso está este hecho, y va a haber un peritaje de la procuraduría para poder definir ese hecho. Este, la policía auxiliar y por parte de Protección Civil. ¿Cuándo usted habló de los sentencias, qué le dijeron? Que este, que era lo que estaba pasando, y le dije que había una fuga de gas en Pasteles Carmelita, que había mucho peligro porque, o sea, están los tanques y está una cisterna de diésel. ¿Y qué le contestaron? Que venían enseguida. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Y ustedes se han evacuado? Sí. ¿Ya no esperó la policía? ¿Tienen algunas otras viviendas o nada más se presentaron que la pasteles? Sí, sí, avisé a... ¿No había nadie adentro? No. ¿Ni cerca de las casas? Cerca de las casas, toqué donde pude y... ¿Cuándo estuvo? Perémundo Mendoza García. ¿Es de laった? ¿Qué es lo que ves a todos? ¿Ps de otros? ¿En losRegardos'tan? ¿Y ese significa la pregunta que... ¿Qué es lo que hacía? Gracias por ver el video.